Creo que aunque hay muchas mujeres investigadoras, tal vez no se les esté dando un papel muy visible en su trabajo. Si se les diera mucha más visibilidad en su puesto, en la tarea que llevan a cabo, seguramente otras mujeres las tomarían como referencia y seguramente también elegirían esa carrera investigadora. Gracias por ver el video.